Disculpa de antemano si alguien se va a ofender. Muchas gracias. Con la permiso de la mesa, compañeras, compañeros diputados, ciudadanos mexiquenses, amigas y amigos que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Este es un punto polémico también, pero tiene que ver con un tema en el Estado de México, quienes lo hayan planteado, realizado, acompañado, por muchas causas, la corrupción. Y eso nos tiene aquí. Las concesiones es uno y este es uno más. Compañera diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, Presidenta de la Erectiva de la 60 Legislatura del Estado de México presente, las y los diputados Azucena Cisneros-Cos, Mónica Angélica Álvarez Némer, un servidor y Daniel Andrés Ibaja González, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, todos del Estado de México sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta de urgente y obvia resolución a la titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ICEMIN. Uno, para que realice las gestiones, convenios y licitaciones públicas necesarias a efecto de abastecer en sus farmacias el cuadro básico de medicamentos que solicitan pensionados y derechohabientes previstos en la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, asimismo, para que informen un plazo de días y días hábiles a esta soberanía. Dos, el motivo del desabasto de medicamentos que existe dentro del Instituto a su cargo. Tres, los convenios que durante el periodo 2020-2021 se han realizado con empresas que dan suministro de medicamentos. Y cuatro, acerca de los pagos que se han venido realizando a favor del Organismo Auxiliar de Seguridad Social del Ejecutivo Estatal por concepto de audeudos, por cuotas y aportaciones que deben realizar las instituciones públicas previstos en el artículo 5, fracción 2 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios con base en la siguiente. Exposición de motivos. La seguridad social tiene su origen institucional en actividades que en el Estado, como expresión organizada de la sociedad, ha ido adoptando para hacer frente colectivamente a necesidades básicas de la población, las cuales están relacionadas con problemas de salud o con mecanismos de protección social. Es decir, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Una vez expresado lo anterior, debemos alzar la voz frente a las muchas problemáticas que envuelven al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, afectando así a los derechohabientes mexiquenses que nuevamente se ven afectados por la falta de medicinas, de atención adecuada y el gradual desmantelamiento del sistema de pensiones en el Instituto, lo que ha orillado a diversos trabajadores afiliados a exigir el esclarecimiento de la situación económica del tercer Instituto de Salud más grande del país. Toda vez que a pesar de las licitaciones públicas o contratos de adquisición de medicamentos del cuadro básico, los derechos habientes siguen sin percibir una mejora en la adquisición en medicamentos de las farmacias del ICEMIN. No es ningún secreto que las diversas deficiencias del Instituto han provocado que la derechohabiencia se haya visto obligada a acudir al médico particular para poder adquirir los fármacos necesarios para la atención de las diversas enfermedades que presentan. A pesar de que se siguen realizando los descuentos salariales a los trabajadores al Servicio del Estado de México por concepto de aportación de seguridad social conforme a la ley, lo que quiere decir que se paga una prestación social por un servicio que ni siquiera se brinda. Desde hace más de dos meses en las farmacias del ICEMIN no hay dapaglifosina, un medicamento que se utiliza para el control de la diabetes, tampoco metmorfina, ni vidaglipina, ni muchos otros que se ocupan para padecimientos de tipo cardíaco, hepático o para cualquier enfermedad. Resulta alarmante que mientras las empresas dan un servicio ineficiente, los pagos que realiza el ICEMIN son millonarios, ya que acorde con los estados financieros del Instituto, en septiembre del 2021, las 18 principales empresas proveedoras de medicamentos, materiales de curación, bienes muebles y suministros se reparten de manera mensual más de mil millones de pesos. Por supuesto, que no soslayamos que los retos del desabasto de medicamentos es un aspecto que también se ha presentado a nivel nacional. En meses recientes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente de la República, ha reconocido la enorme problemática del desabasto de medicamentos, la razón por la cual un compromiso público para saturar los almacenes del país se demuestra que el gobierno de México ya se encuentra atendiendo de forma progresiva el asunto del desabasto del cuadro básico. Además de que diputados federales y senadores de la República han alzado la voz para exigir respetuosamente, resolver la problemática en comento y en ese tenor de ideas corresponde también a este Congreso local realizar lo propio dentro del ámbito de su competencia establecida en los ordenamientos legales. Por otra parte, a esta soberanía también le ocupa conocer acerca de los pagos que han venido realizando a favor del Organismo de Auxiliación Social del Ejecutivo Estatal por concepto de adeudos que tienen municipios e instituciones lo anterior, debido a que en días recientes este Poder Legislativo emitió decreto por el que se autoriza a los municipios e instituciones que presenten adeudos ante el ICEMIN puedan regularizarlos mediante la suscripción de convenios en reestructura con vigencia de hasta 15 años. Sin embargo, hasta la fecha no nos han comunicado qué sujetos obligados han ido cumpliendo con el decreto número 118 de fecha 23 de diciembre del 2019, en donde se determinó que las instituciones que presenten adeudos por concepto de cuotas y aportaciones ante el Instituto podrán regularizarlos mediante convenios de pago en parcialidades hasta por 84 meses. Pues recordemos que la fecha de la Jevatura de Policía Industral del Estado de México y del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar Urbana del Estado de México, acorde al último reporte del Instituto de Seguridad Social estatal a deuda 3 mil 631.9 millones de pesos organismos auxiliares estatales por un monto de 3 mil 976 millones. Para finalizar, tenemos la obligación de manifestar que este Instituto Estatal de Seguridad Social tiene un compromiso administrativo, legal y social que cumplir con la sociedad. Toda vez que corresponde a uno de los derechos humanos más imprescindibles en estos momentos tan inciertos. Es por lo anterior que ponemos a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo para que de considerar lo procedente se apruebe en sus términos. Toda vez que la lectura del presente acuerdo es una versión concisa, pido a la honorable mesa directiva sea incluida de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchísimas gracias.